Por eso, quiero repetir a través de los medios de comunicación nuestro mensaje a los soldados de Venezuela, los soldados herederos de Bolívar, que en lugar de apuntar los fusiles contra la oposición, en lugar de apuntar los fusiles contra la frontera, en lugar de proteger a los terroristas colombianos que están allá, lo que deberían hacer los soldados de Venezuela es no oponerse, no impedir que el pueblo, que la ciudadanía de Venezuela ejerza el derecho democrático de revocar la tiranía. ¡Eso es! ¡Presidente Yantel! ¡No, presidente! ¡No, presidente! ¡No, presidente! ¡No, presidente! ¡Ya, ya, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No, gracias a ustedes! ¡Gracias, muchachos! ¡No, Dios mío! ¡No, gracias a ustedes! ¡No, presidente!